Música ¡Vamos! 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 La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, logró la ubicación y posterior captura de dos sujetos señalados de dinamizar el narcotráfico, conocidos con los alias de Ramón Acuña y El Paisa, quienes son solicitados en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas de los Estados Unidos. Los capturados enviaban superpacientes en lanchas tipo GoFast o contaminaban la carga desde los distintos puertos del Caribe colombiano, especialmente camuflándolos en frutas. Los investigadores identificaron patrones de envío tales como rutas, marcas, tipos de almacenaje y embalaje de la cocaína. A nivel internacional, se pusieron en evidencia vínculos con organizaciones del crimen organizado de México, Estados Unidos, España, Bérgica, Holanda, Alemania, Serbia, Albania y Senegal. Ramón Acuña se identificaba con tres documentos falsos con el fin de intentar burlar a las autoridades durante sus desplazamientos, así como la adquisición de propiedades lujosas y vehículos de alta gama en las ciudades de Bogotá, Armenia, Sevilla y Chocontá. Además, era considerado un acto invisible, toda vez que ocultaba sus acciones criminales mediante una fachada de empresario e inversionista, lo que le valió el posicionamiento dentro de los grupos criminales como un verdadero mercader de la cocaína. El proceso investigativo permitió la incautación de más de 5.6 toneladas de cocaína, lo que permitió afectar las finanzas criminales de la estructura de los Pachenca y los Palmar en un orden de los 200 millones de dólares. Las operaciones fueron desarrolladas por parte de la Policía Nacional de Colombia en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales. Las capturas se hicieron efectivas en allanamientos simultáneos en dos viviendas en la ciudad de Bogotá.